Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos directamente con la información. Iniciamos con la información y le comentamos que el rector Jesús Madueña Molina sostuvo reunión de trabajo con el Colegio de Directores de la Máxima Casa de Estudios. Directores de nivel medio superior y superior de todo el estado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y funcionarios de la Administración Central encabezados por el rector doctor Jesús Madueña Molina sostuvieron una reunión de trabajo para definir actividades en la agenda institucional y el inicio del ciclo escolar 2023-2024, los cuales serán propuestos al H Consejo Universitario. El rector agradeció a los directores y funcionarios por acompañarlo en la reciente ceremonia del segundo informe de labores y en la persecución política que ha venido enfrentando en los últimos meses a raíz de la defensa de la autonomía universitaria. Que esta reforma sea un precedente en la vida universitaria nunca se ha logrado tener una reforma integral que abarque todo el nivel superior y todo el nivel medio superior, pero también las unidades organizacionales que tienen que acompañar el tema de la reforma académico-administrativa. Se abordaron temas como el avance en los trabajos y tareas por realizar para la reforma académica y administrativa y el nuevo modelo educativo UAS 2022, donde el rector señaló que el ciclo 2023-2024 iniciará con nuevos planes de estudio en todos sus programas educativos. Y pedirles que sigamos firmes. Yo, si ustedes no se rajan, yo no me voy a rajar, pero si ustedes se rajan, yo tendría que abandonar el barco. Yo estoy firme, he sido enlodado en mi vida personal, familiar, he sido, tengo más de 15 supuestamente, eso es lo que dicen los medios de comunicación, denuncias penales, eso no nos amedrenta. Si dentro de esto hay que pagar con cárcel, la defensa de la autonomía universitaria, estamos dispuestos a hacerlo. Pero yo confío mucho en el Estado de Derecho y confío mucho en la justicia federal. Continuamos con más información y es la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa que de manera conjunta con los sectores productivos tienen establecidos más de 120 convenios de colaboración. Actualmente, la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con más de 120 convenios de colaboración con los sectores productivos, donde destacan algunos convenios científicos, académicos y sociales, manifestó la coordinadora general de vinculación, Jessica Murillo Ochoa. Explicó que se tienen convenios con cientos de empresas e institutos y organismos de ramos agrícolas, donde destaca el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAR. El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, César Vecín. La Fundación Produce Sinaloa, Proagro, Singenta, Conteba, Ríbulis, Vivemet y muchas otras organizaciones agrícolas. En relación a la importancia de estos convenios con respecto a las prácticas profesionales, así como la posible oferta laboral, Murillo Ochoa comentó lo siguiente. Los otros tipos de convenios que tenemos son los que van enfocados hacia prácticas profesionales, donde enviamos a muchachos para que realicen sus prácticas y de igual forma también que tratar ya de instalarlos en ese sector productivo para que se queden ya a laborar cuando ellos egresan de aquí de la facultad. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Biblioteca Central, invita a docentes y alumnos a conocer y utilizar la información especializada en sus bases de datos. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con más de 43 bases de datos digitales con 20 editores diferentes, además de contar con dos gestores de referencia y un software de revisión de similitud de documentos, es decir, la detección de plagio, recursos de información científica altamente valorados en el ámbito académico que abonan al desarrollo educativo de investigadores, docentes y estudiantes de la Casa Rosalina, detalló el doctor Joel Cuadras Urias. Como institución estamos ranqueados a nivel nacional, a nivel internacional, a través de ciertas bases de datos, como Web of Science, como Scopus, que nos brindan perfiles de autores, perfiles de citación, perfiles de investigación, temáticas, tópicos y sabemos nosotros de dónde están buscando a los investigadores de la UAS. El director general de Bibliotecas resaltó que estos recursos de información digital científica pueden utilizarse para el acompañamiento y formación académica de la comunidad universitaria. Es tiempo de hacer una breve pausa, pero antes le recordamos seguir al pendiente de la actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la señal de Radio Universidad en el 96.1 de FM y 1150 de AM. Regresamos. Universidad Autónoma de Sinaloa, segundo informe de labores. Vaya mi reconocimiento a todas y todos los estudiantes y a nuestros docentes e investigadores, pues juntos son la energía y la inteligencia que mueve a nuestra institución. Especialista de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, menciona las desventajas de la aplicación de las carillas dentales. En la actualidad, elucir una sonrisa blanca brillante y alineada es algo que muchas personas desean, pero sobre todo los jóvenes, ya que lo han representado como estereotipo de la belleza. Es por este motivo que las populares carillas dentales han venido a hacer tendencia en soluciones estéticas, pero desafortunadamente poco se investiga sobre las desventajas que conlleva su aplicación. El coordinador de la maestría de rehabilitación oral avanzada de la Facultad de Odontología de la UAS, Dr. Eduardo Soto Sainz, detalló que este tipo de tratamiento es recomendable para pacientes que tengan bien alineados los dientes, ya que lo que se busca en estos tratamientos es la restauración solo por la parte vestibular para así evitar el desgaste del esmalte. Asimismo, Soto Sainz destacó que una carilla debe tener un espesor de 0.3 a 0.8 milímetros. En caso que la persona que realice el tratamiento no sea un profesional, algunas de las desventajas o consecuencias sería el aumento de la sensibilidad en los dientes, fragilidad en los mismos, además puede generarse gingivitis e incluso caries por la filtración de comida. Estudiantes de la licenciatura en biomedicina que se oferta en la Facultad de Biología desarrollan tintura natural para atender infecciones urinarias. Estudiantes de la licenciatura en biomedicina, acompañados de asesores del posgrado en ciencias biomédicas, pertenecientes al Cuerpo Académico de Microbiología y Biología Aplicada, han desarrollado en una primera etapa una tintura natural a base del extracto de la raíz de la planta conocida como tatachinole. Con ella se busca atender la tercera causa de morbilidad en México. Se trata del padecimiento conocido como mal de orín, enfermedad originada por la bacteria Escherichia coli, patógena causante de las infecciones del tracto urinario. Lizeth Fernández González, integrante del proyecto Fortiagot, como le denominan, a nombre de sus compañeros de equipo, Ana Carmen Garnica y Luis Enrique Villanueva, detalló que esta investigación es un potencial antimicrobiano que estaría atendiendo según registros alrededor de 4 millones de personas infectadas al año por esta bacteria. En otra información, el Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa inicia el proceso de inscripción para los cursos regulares sabatinos e intensivos. El director general de los Centros de Estudio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa invita a la población sinaloense a estudiar una segunda o tercera lengua el próximo ciclo escolar, abriendo inscripciones para cursos regulares sabatinos e intensivos de español, francés, alemán, portugués, italiano y japonés. Las próximas inscripciones se abrirán el 18 de agosto para todos los idiomas, por lo que exhorta a los interesados a acercarse a las instalaciones del Centro de Estudio de Idiomas a pedir información. La Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía está convocando a los pequeños al curso denominado Cocinando una Aventura Diminuta. Como una opción de entretenimiento y alto aprendizaje y sobre todo de fomento al trabajo en equipo que se perdió por la pandemia, la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa invita a niños y niñas entre los 6 a los 12 años de edad a participar en el curso infantil Cocinando una Aventura Diminuta, el cual iniciará el próximo lunes 26 de junio, informó Ilse Alejandra Angulo Dimas. Detalló que el horario del curso infantil será de 4 a 6 de la tarde y la aventura que tendrán los pequeños en la cocina será durante una semana. Y en los deportes, los boxeadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa obtienen 6 medallas en la Universidad Nacional 2023. El equipo de boxeo femenil y varonil le respondió nuevamente a la UAS al conquistar 6 medallas, entre ellas 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, en la Universidad 2023 que concluyó este jueves 15 de junio en Hermosillo, Sonora. Alejandro Bodar Bustamante, entrenador y jefe de la rama de boxeo de la UAS, resumió así los resultados obtenidos. Aunque se conquistó una medalla menos que el año pasado, el responsable de boxeo dejó en claro que los jóvenes que representaron a la UAS en la Universidad 2023 pusieron todo de su parte para poner en alto el nombre de la institución. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos que haya estado con nosotros y le esperamos en la próxima emisión. ¡Gracias!